Los 5 colores tendencia del otoño y la clave para añadirlo bien a tu armario. Seguimos desglosando la tendencia del próximo otoño. Si hay 5 vestidos favoritos para el inicio del curso de septiembre y hemos encontrado los vaqueros de moda en Zara, toca determinar los colores y estos son los 5 colores más vistos en esta temporada y sobre todo saber cómo combinarlo. Las tendencias, sobre todo que nos brindan en las pasarelas, es fácil de identificar los colores protagonistas de la temporada. Nada marca más un total look que saber cuáles son esos colores que están de moda y sobre todo combinarlo con los básicos que ya tenemos. ¿Qué color van a ser tendencia este otoño-invierno 2023? 5 colores que estarán de moda. Como número 1 tenemos el rojo, el color más ardiente que hace frente a la baja temperatura. Sal de tu zona de confort, abre la puerta de tu armario al rojo, cómo llevarlo con altura y sobre todo esa dosis de seguridad. Preferiblemente en el total look es la clave, así lo presentó Ferragamo en su colección. Propone el impulso a ese estilo sastre de reina. También lo estuvimos viendo en la pasarela de Carolina Herrera, tiñe de rojo pasión ese vestido, ese modelo y esa gala sofisticada que caracteriza esta colección. Te invito a este otoño para darle la bienvenida y para que tenga esta inspiración otoñal, así lo presentó Fendi con su vestido de punto ceñido al cuerpo. Este será en el estilo low cost. Todas las prendas en rojo serán tendencia para esta temporada. Número 2. El color gris. Así lo presentó Julia Martínez, jefa de estilismo de Telva, que además de que el color gris es la tendencia absoluta de este otoño invierno, es un color muy favorecedor. Su capacidad de cómo envuelve los colores neutros y sobre todo que son tonos que nos otorgan ese tono extra de elegancia y de rotunda sofisticación. Así también lo presentó Bottega Veneta con sus prendas inspiradas en ese estilo masculino o Versailles y sobre todo en las americanas XLs y también en esas rayas diplomáticas. También lo estuvimos viendo en la colección de Isa Lorán que presentó toda su colección en tono gris, un color básico y es un fondo de armario. Look cool en Prada. El gris fue el color jefe de la colección y ya sabemos que las firmas italianas tienen una influencia mayúscula en el futuro y en las tendencias. Este conjunto de abrigo clásico también lo estuvo presentando en el color gris, como también hizo su presentación en estos fantásticos jerseys que son la inspiración para esta tendencia. Opción número 3, el amarillo. Poco habitual en invierno, época en la que triunfan los tonos oscuros, el amarillo es la tendencia inesperada. Un recurso para darle viralidad a esas piezas tachadas de serie, como el clásico abrigo, como el clásico abrigo de paño, así lo presentó Givenchy. También lo estuvimos viendo en la colección de Victoria Beckham que opta por una delicada versión pastel, guardando las combinaciones de los diseños británicos para un total look, sobre todo en las noches. Con esta combinación del magnético, los vaqueros ancho, los toques de flecos en amarillo, también así lo estuvimos viendo en la colección de Valentino. Ofrece un resultado rompedor y la combinación del amarillo con el negro y el blanco, esta es una de las tendencias más favorecedoras que hasta ahora hemos visto en las pasarelas. Número 4, el negro. No hay temporada que se resista y que es el negro el color más elegante y versátil a la hora de combinar. Sobre todo, las novedades es esta forma de llevarlo tan elegante el total black. Sobre todo en el vestido, como así lo presentó Dolce Gabbana que propone esta combinación en este vestido negro en piel. También lo estuvimos viendo en la colección de Miu Miu que fue por excelencia, eligió el legging negro como una de las tendencias para este otoño invierno. También fue favorecedor en la colección de Loebec que prefiere el vestido negro, el pantalón negro y el jerseys negro. Son de las tendencias más chic para esta temporada. Como número 5, tenemos la tendencia Barbie. No pasará la historia con el fin del verano. El rosa permanecerá, sí que vuelve en unos tonos más dulce y sobre todo menos chillón. Así lo presentó Chanel Giorgio Armani en su colección que viene este rosa pero en unos tonos más sutil. Sobre todo en el total look y en este abrigo tono rosa. Así lo presentó Prada como una de sus prendas favoritas. Comadres hermosas, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo. Recuerda suscríbete, dale like y déjame en los comentarios cuál de estos colores es tu favorito. Comadre, chao. Hasta la próxima. Mua, mua.